bueno aquí estamos con otro vídeo con otra parte de la cheta tool esta vez vamos a revisar o a detalle de la cheta qualcomm y me también de la sin killer pro nueva y de la sin killer pro samsung mtk de esas vamos a hablar en este vídeo o en esta guía bueno pues sin más que decir empecemos bueno pues como están viendo pues ya en la primer guía en los vídeos parte 1 parte 2 parte 3 y parte 4 mencioné todo lo de cheta tool pro y ya en este último vídeo lanzado hable de cheta el eje tool y pues ahora vamos a terminar oa cerrar con cheta cual con email aquí la tenemos y también con sin killer pro nueva nueva versión y sin killer pro samsung mtk bueno pues vamos a abrir cheta cual con email para mostrar lo que trae y para qué sirve bueno pues aquí estamos en la cheta cual con email tool la versión la 1.1.0 aquí no vamos a ir en general modelos pues no no me da nada aunque como trabaja esta herramienta esta herramienta trabaja por el puerto cual con o puerto test point así que si nosotros queremos cambiar el email reparar el email y hacer una lectura del email reescribir el email reescribir el qcn o restaurarlo volverlo a poner tenemos que poner nuestro equipo nuestro equipo cual con funciona para varias marcas yo la verdad no lo he probado tengo poco que adquirir cheta tool full y pues la verdad no lo he probado pero yo sé que esta herramienta funciona para varias marcas con procesadores cual con por modo o método de test point ok por el puerto cual con entonces nosotros hacemos test point aquí nos va a generar el puerto y pues ya saben que van a hacer aquí pues si tu equipo trae dos emails pues van a poner aquí un email y el otro email y repararlo claro que si viene dañado el email 1 y el email 2 lo que yo siempre hago cambio los últimos cuatro números los dos últimos cuatro números los dos últimos los cambio a los otros dos y los otros dos los pongo al último así yo le hago y me ha estado funcionando muy bien así no ocupas de estar buscando email por los sitios o por las páginas y demás aunque ya hay generadores de email pero yo hago así y así me está funcionando y se lo estoy compartiendo aquí pues aquí ponemos el main aquí ponemos el sn viene siendo como el serial aquí lo vamos a escribir y por aquí vamos a leer el pues el email y lo vamos a leer aquí lo vamos a reescribir aquí como para hacer un bacú le damos una lectura a nuestro equipo aquí lo reescribimos ya que lo hemos puesto aquí reescribimos el qcn donde se guarda el email entre otros archivos importantes aquí lo reescribimos aquí lo volvemos a restaurar que lo restauramos bueno pasamos aquí en opciones aquí dice que enviamos el spc estos son los códigos unos códigos para generarnos unos puertos un puerto en los puertos aquí dice que lo enviamos y la verdad esta opción no la he probado tampoco está aquí dice que también va a enviar va a enviar el pw de es como el power aquí lo va a enviar y después aquí me parece en estas estas efe este también no lo he probado la verdad pero les estoy diciendo más o menos que lo que hace que lo va a enviar ocuparía probar algún equipo bueno continuamos aquí dice que un auto reboot pues aquí lo va si está aprendido el equipo lo va a auto apagar a reiniciar a pagar y aprender y aquí dice método método fs este es como una carpeta una carpeta importante también y es un método entonces ponemos la palomita quedaría así si la quitamos porque era así aquí también ponemos la palomita y se la quitamos pues queda sin palomita como también no por la herramienta viene bien sencilla no trae más cosas me gustaría probarla la voy a probar vamos a ver si funciona para diferentes marcas en modo en modo test point o en modo puerto cual con para ver si me repara el email para ver si me lo reescribe y demás bueno vamos a pasar a otra herramienta porque aquí hemos terminado de checar esta herramienta entonces nos vamos a ir rápidamente a esta les voy a mencionar algo con el correo que se registraron por primera vez en la herramienta en la herramienta en esta herramienta en la cheta tool pro con el correo que se registraron por primera vez y la contraseña si van a adquirir más herramientas como la cheta lg tool esta también te tienes que registrar y esta también son apartes estas dos son registros apartes y ya estos que están aquí inicia sesión con el mismo registro de esta o de esta creo que es de esta con esta inicia sesión en estas ok el mismo correo la misma contraseña que puedes aquí vas a poder poner aquí los mismos créditos que tengas aquí en esta los créditos los créditos que tengas en esta te van a funcionar aquí y te van a funcionar aquí en lo que tengan créditos esta creo que no están usa créditos pero estas dos si usan créditos ahorita vamos a ver por qué lo digo yo tengo ahorita un crédito nada más me queda un crédito en esta entonces ahorita que la abra este y abra esta vamos a ver si es cierto que tenemos el crédito vamos a pasar rápidamente la herramienta pues como también lo quitamos en la herramienta sin killer pro nueva edición versión 2023 está reciente y pues aquí me muestra lo que soporta me da unos sitios aquí y aquí está y dice dice direct un log nuevas seguridades y parches y parches como están viendo hace liberación directas nuevas seguridades y parches nuevos del 2022 y 2023 y aquí están los equipos galaxy soportados déjalo muestro para que lo miren le voy dando aquí despacio lo que trae aquí dice también un log operaciones vía factores un log sprint métodos para sprint para para dispositivos sprint aquí está aquí soporta binario dice que soporta todos los binarios para equipos de sprint aquí está 2023 dispositivos que nos annie y rob rub no dice que no ocupas que esté roteado tu equipo bueno pues aquí lo dice me gustaría probarlo y pues aquí están los los galaxy soportados lo voy dando despacio para que usted lo miren estamos en la guía de la herramienta cheta tool pro todos sus módulos paso a paso detalle por detalle ventanita por ventanita desde cero aquí exclusivamente estoy trayendo estas guías de estas herramientas en este canal bueno como están viendo pues aquí están los equipos galaxy soportados aquí vienen los equipos motorolas de sprint un log dice que motorolas con factor y compañía sprint que los va a liberar pero tiene que tener el modo factor y aquí están los los modelos que trae soportados que te puede liberar esta herramienta va como va a consumir créditos sí pero baja va a salir barato los créditos ok no te va con no te va a salir caro ahí están aquí pues muestra la nueva versión lanzada aquí también dice que trae para equipos marca tsl en liberación directa dice que hace reset frp o cuenta google dice que hace backup de las seguridades para equipos soportados el t766 t767 j t61 65a t67 6 j dice que para wiko lee códigos bloqueados y desbloquea y nueva nueva red de the app block bueno esto si no lo estoy entendiendo mucho pero dice que que lee códigos de bloqueo y desbloquea nuevas nueva red que está por la aplicación bloqueada esto significa app esa aplicación lo bloqueada aunque muy interesante esos equipos que no se liberan por aplicación viene bloqueada pues dice que aquí para equipos wiko lee los códigos y los saca pues aquí ya me da más instrucciones todo esto ustedes lo pueden copiar lo pueden poner en google traductor y lo traducen a su idioma así de fácil rápido y sencillo yo no lo voy a leer porque pues esto ya son manuales son tutoriales y pues yo les estoy mostrando la guía paso a paso detalle por detalle ventanita pero no voy a leer todas las funciones que trae aquí porque eso ya sería se haría muy largo el vídeo en pocas palabras pues aquí pues me está diciendo todo lo que lo que trae lo que soporta y aquí está se lo estoy mostrando para que ustedes lo miren le voy dando de espacio y aquí ya estamos en el 2022 y dice que que libera estos equipos con one plus de sprint en nokia aquí hay otras marcas le voy a dar un poquito más rápido todo esto es lo que se ha estado agregando con el tiempo liberaciones directas de wiko aquí están los equipos soportados estamos haciendo captura en hd alta definición para que se mire clarito todo lo que estoy mostrando todo todo quiero que lo miren bien quiero que miren todo lo que trae la herramienta aquí aquí trae otros otros nuevos métodos de liberación dice que libera directa a los equipos samsung con procesadores mtk mediante en el modo brown o por test point muy interesante este método funciona para estos equipos que están aquí por método de modo brown o por método de test point sigo mostrando sigo mostrando para que vean dice que también hace liberaciones a equipos elgi de la compañía de sprint para equipos samsung son liberaciones para equipos samsung sprint para motorolas liberaciones el sprint y también dice que el que directo lee códigos para motorola pero tiene más funciones como están viendo aquí tenemos más liberaciones para equipos motorola bueno no vamos a ir rápidamente vamos a agregar el usuario y la contraseña nueva voy a volver a recordar ahora lo va a repetir por si adelanté el vídeo con el correo y la contraseña que te registraste en la herramienta cheta tool pro ese mismo correo y esa misma contraseña te va a servir aquí entonces vamos a poner ese mismo correo ponemos mismo correo y también la misma contraseña recuerden que en cheta tool pro tenía un crédito vamos a ver si aquí me aparece el crédito y si trabajan por equipos o trabajan juntas vamos a usar aquí vamos a ver está checando si aquí aquí como están viendo créditos balance tengo un crédito esto funciona en cheta tool y en en sin killer pro nueva edición los créditos son compatibles para las herramientas la elgi la cheta elgi esa esa parte esa tienes que registrarte porque esa la activas diferente esa pides el el pedido o la activación aparte ok pero estas todas estas vienen con con cheta tool vienen juntas bueno pues vamos a mostrar aquí rápidamente que funciones trae que lo que hace pues aquí como también pues aquí escanea el puerto adb aquí escanea el puerto com o el puerto mtk o el puerto mtk becon aquí pues como están viendo aquí podemos cargar el el da o el preloader por si un equipo se nos dañó no arranca no botea y demás aquí podemos recuperarlo no vamos a ir aquí en marcas marcas soportadas vamos a empezar aquí rápidamente vamos a ir mostrando para que vean cuántas trae de cada marca si tienes este equipo y pones le pones cheat y te pide un código vienes aquí a la herramienta pones el email aquí calculas la liberación del email te va a arrojar un código ese código lo pones en tu equipo y ya va a quedar liberado ok aquí al cartel vamos a ser rápido o aquí hacemos una lectura a estos equipos en modo adb aquí lo hacemos una liberación directa por el puerto adb activado el programador desarrollador el oen y el adb depuración adb lo activamos y aquí lo vamos a liberar a estos equipos tiene que venir tu equipo aquí para que te funcione continuamos aquí en modo prom restores la seguridad restauramos la seguridad aquí en modo prom para estos equipos desbloqueamos el volvo a de aquí en modo prom lo cerramos aquí en modo prom reseteamos la seguridad rápidamente a otra marca aquí igual le hacemos una lectura pues aquí ponemos el email y aquí calculamos el código de liberación si nos pide un pin o una o nos pide re bloqueada cuando conectamos un chip diferente pues aquí lo generamos el código para liberar nuestro equipo aquí le hacemos una lectura en modo adb aquí ponemos el email aquí calculamos el código de liberación y ya vamos a poder liberar nuestro equipo los equipos blue rápidamente ok vamos a estar en un poquito más rápido esto ya no lo voy a mencionar porque ya lo dije y pues para todos es lo mismo rápidamente solo quiero mostrar para que miren las marcas que traen solo quiero mostrar para que miren las marcas que traen por si ustedes tienen tienen alguno de estos equipos y quieren aquí la herramienta si quieren aquí la herramienta por unas horas aquí abajo les voy a dejar mi blog ahí pues ahí tengo varios servicios y ahí van a encontrar varias herramientas y van a encontrar más cosas ok bueno pues aquí tenemos estos equipos de esta marca yo la verdad no las conozco y pues aquí está lo mismo que mencioné ese rato todo lo que mencioné pues aquí lo hace rápidamente sigamos seguimos avanzando equipos estén sé que los equipos que vienen aquí estos equipos que ya son conocidos ya se están usando mucho sé que si viene tu equipo aquí vas a poder hacer varias cosas lo muestro un ejemplo este equipo lo he estado escuchando lo he estado viendo aquí podemos hacerle una lectura de modo adb sacamos información del equipo y pues aquí lo podemos liberar si pide código pasamos a otra marca rápidamente los equipos htc estos equipos la verdad ya dejaron de de lanzar productos las compañías ya no lanzan equipos no sé qué ha pasado seguimos mostrando seguimos avanzando equipos LG equipos LG equipos LG soportados que podemos hacer con estos equipos pues podemos hacer lo que hice aquí lectura del modo adb liberación directa por el puerto adb direct un log equipos sprint por el puerto adb por el modo brom liberación directa y por restaurar seguridad reset frp o cuenta google o cuenta google desbloquear el volvader cerrar el volvader y resetear la seguridad en modo brom pasamos rápidamente a otra marca marca rápidamente seguimos avanzando estoy mostrando todo espero no se me pase nada para que en esta guía no se pierda nada de esta herramienta y quiero mostrarle todas las ventanitas para qué son para qué sirven y demás porque muchas personas nuevas que se están uniendo a este mundo de la programación liberación flasheo y demás y pues tienen que conocer estas herramientas aquí los equipos motorola estoy viendo que se trabaja en general como están viendo aquí leer los equipos aquí liberación directa para equipos sprint motorola por el puerto adb y por aquí pues calculamos el email para generar un código en caso de que le pongamos un chip y nos pide un código de desbloqueo o de liberación aquí pues ponemos el email y le damos aquí aquí nos va a calcular el código y vamos a liberar nuestro equipo motorola bueno continuamos rápidamente creo que me perdí y vamos ahí y vamos aquí en una guía tenemos que mostrar todo no se nos tiene que ir nada aquí estamos en equipos nokia como están viendo equipos nokia soportados que podemos hacerle a estos equipos le podemos hacer lectura en modo adb podemos hacer una liberación o desbloqueo en modo brown aquí restauramos la seguridad en modo brown aquí reseteamos cuenta google o frp en modo brown aquí desbloqueamos el volvader en modo brown aquí cerramos el volvader y aquí reseteamos la seguridad en modo brown rápidamente continuamos los one plus los one plus los one plus Equipos Galaxy soportados Como están viendo A 20, a 30 A 50 Pues que podemos hacerle a estos equipos Una lectura por el puerto ADB activado Podemos hacer una liberación directa Para equipos con el puerto activado ADB Aquí está Tiene que venir tu equipo aquí para que te funcione Continuamos Seguimos, seguimos Nos estamos yendo rápido Equipos marca TCL Y pues aquí está lo que le podemos hacer Ya lo he mencionado En varios pedazos anteriores ¡Gracias! 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 Equipos Xiaomi Como están viendo Equipos Xiaomi Nomás trae pocos Y pues aquí está lo que podemos hacer Y como lo haremos Ya lo mencioné también Todo esto Ya lo he mencionado En otras marcas Pero funciona igual para estos equipos Bueno pues Vamos a ver rápidamente aquí Aquí dice que Reboot Reinicia el equipo El HS Por el puerto HS Forzar a modo Brom Y Autopreloader Autopreloader Lo va a mandar en Autopreloader Aquí lo vamos a forzar A que agarre el modo Brom Y pues todas las palomitas Están activadas Entonces así lo vamos a dejar ¿Qué más hay aquí? Pues aquí ya hemos acabado El resumen o el chequeo Vamos a pasar rápidamente A la otra A la otra herramienta Aquí pues si se me pasó algo Y espero y no Pero vámonos rápido A la otra herramienta Nos vamos a esta A la Sync Killer Pro De Samsung MTK Esta es la última Ya para acabar Esta guía completa Con todos los módulos De Cheta Tool Pro Bueno aquí estamos Con Sync Killer Samsung edición Versión 2023 Esta tiene actualizaciones recientes Pues aquí está Lo que soporta Lo que trae Equipos soportados Vamos a pasar aquí rápidamente Pues aquí ya saben mucho Conectamos nuestro equipo Aquí está Aquí ponemos el Correo y contraseña ¿Qué correo? El correo El cual nos registramos Por primera vez En Cheta Tool Y aquí vamos a poner La contraseña Vamos a ponerla Para prender Estas opciones Que están apagadas Recuerden que tenía un crédito Vamos a ver si está ese crédito O no está ese crédito Si también es compatible Con esta herramienta Como están viendo Aquí tenemos el crédito Aquí está Tenemos un crédito Lo podemos dividir En cualquiera De estas herramientas Entonces vamos rápidamente A empezar aquí Aquí está equipo Samsung Y pues aquí me marca O me muestra Los equipos Soportados Y que les hace Dice que lo saca Del modo Brown Del boot Del boot Muerto Dice que lo repara Esos que se quedan En modo Brown Atascados O atorados Si viene aquí Tu equipo En esto que estás viendo Aquí Checa Checa muy bien Entonces Vas a poderlo sacar De ese modo Ok Aquí lo dice Aquí Hacemos una lectura Por el puerto Com Aquí Hacemos una lectura Por el puerto ADB Aquí Hacemos una Liberación Una liberación En modo Genéric En modo Genérico Aquí Reescribimos La seguridad En modo Brown Aquí Pues reparamos El boot Muerto En modo Brown Nos va bien Estos equipos Aquí Que más Hay aquí Vamos a ver Podemos agarrar Otra marca Otro modelo Pues aquí Dice que Sin killer Samsung Edición Dice que no más Al parecer no más Trabaja para Equipos Samsung No veo No veo más Aquí Autoconexión Modo Brown Y aquí Por testpoint Modo testpoint Modo testpoint Y autoconexión Modo Brown Tiene dos modos Para conectar Estos equipos Y pues aquí Está lo que Lo que hace Que más hay aquí Como están viendo Ya no hay nada Aquí estoy mostrando Y no No miro nada Bueno Espero Les sirva Les sea útil Estos videos Que les estoy trayendo Y voy a seguir trayendo Más guías De más herramientas Paso a paso Detalle por detalle Desde cero Exclusivamente En este canal Todo eso Voy a estar trayendo Y también voy a estar Trayendo actualizaciones De nuevas herramientas Que estén saliendo Porque esto Se está poniendo Cada vez Más bueno Con los Con los años Con el tiempo Que estamos pasando Cada vez Los creadores De las herramientas Las van actualizando Las van haciendo Más fuertes Más potentes Equipos Con inclitaciones Seguridades Y demás Que no se pueden desbloquear Ya hasta el momento Con herramientas Que han estado Actualizando Han logrado Desbloquear Esos equipos Desencriptarlos O sea que Viene todo esto Muy fuerte La verdad Bueno pues No quiero hablar mucho Yo les voy a estar Trayendo detalles De las herramientas Como les menciono Y demás Pero yo aquí Me voy a despedir Yo aquí Voy a acabar Esta guía Espero y no se me haya Pasado algún módulo O algo Pero yo aquí Ya me estoy despidiendo Así que nos vemos En próximos videos Hasta la próxima